Con el número 1, Corona Devil, Israel Domínguez. Número 2, Corona Lady, Francisco Javier Fernández. Número 3, Monita Cártel, Juan José Soto. Con el 4, SF Sassy Quick Dash, Moisés Molina. El 5, JLC Felino Corona, Silvestre Mar. Con el número 6, Zambazo Chic, Iván González. Número 7, Holland Shore, Juan Carlos García. El 8, As Always Native, Antonio Aguiñaga. Con el número 9, SF Royal Shake Snow, Arturo Romero. Y con el 10, Mia Princess Nicole, Alejandro Almazán. Arrancan. Buena la partida para Número 6, que es Zambazo Chic. Por el interior, Corona Lady, Zambazo Chic con el número 6. Aprieta el paso también, número 10. Pero es Zambazo Chic con el número 6 con la victoria. Foto a segundo. ¡Arrancan! Buena la partida para Número 6, que es Zambazo Chic. Por el interior, Corona Lady, Zambazo Chic con el número 6. Aprieta el paso también, número 10. Pero es Zambazo Chic con el número 6 con la victoria. Foto a segundo. Zambazo Chic con el número 6, castrado a la San de 3 años, de la crianza mexicana del señor Everardo Musquiz. Propiedad de cuadra El Renacimiento, Zambazo Chic es entrenado por Rubén Romo García. La monta ganadora para Iván González. 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 La monta ganadora para Iván González.